de luto está la radio de Barranca Bermeja y de Santander al perder una de las voces más representativas de los años 70 hasta hoy. Gilberto Suárez Barragán murió a sus 66 años de edad en Bucaramanga en la madrugada de este miércoles. Deficiencias en su corazón le tenían en delicado estado en la clínica Chicamocha de esta ciudad. Partió esta mañana dejando el dolor a su esposa Hilda Delgado también reconocida locutora y a sus hijos Fabián y Sandra Milena quienes estuvieron muy pendientes de su estado en los últimos días. Más de 40 años en la radio por afición y amor a este arte era pensionado de Ecopetrol y alternaba su oficio con su pasión de la radio. Pionero de la locución en Barranca Bermeja Gilberto Suárez Barragán es recordado por su voz en Radio Yarima y en otros espacios. Enlace Televisión tuvo la fortuna de contar con su talento y hoy lo despide con un entrañable a Dios deseando a su familia paz en su corazón. Su cuerpo permanecerá en la funeraria Los Olivos de Bucaramanga en donde se realizarán sus exequias el día jueves 18 de junio. Descanse en paz Gilberto tu voz permanecerá con la misma alegría con la que tus amigos te recordaremos.